Pues bien, te damos la bienvenida a un nuevo video de Artisco. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es Pitching a Ingeniería Social y cómo este tipo de técnicas hacking-cracking está afectando a lo que es la vida privada bancaria de cada persona. Pues bien, si tienes una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, te pido que te quedes en este video porque te vamos a explicar cómo es posible que en medio de la cuarentena, en medio de la pandemia, tus datos privados estén siendo vulnerados en este momento. Hemos diseñado este video porque creemos que el dato privado de las cuentas bancarias es algo que nos debe importar muchísimo y más porque si tenemos nuestro ahorro de por vida en una cuenta bancaria. En tiempos de pandemia y en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, es muy importante conocer esta información. Así que te pido que escuche toda esta información porque te vamos a hablar sobre recomendaciones para evitar lo que es Pitching a Ingeniería Social en las cuentas bancarias y también te vamos a dar algunas técnicas para identificar este tipo de técnicas llamada Pitching o Ingeniería Social que se está aplicando en medio de la cuarentena. Para comenzar, es importante que sepas que todos tus datos bancarios se encuentran en este momento totalmente expuestos y esto es que debido a la cuarentena, el 80% de las transacciones de hoy en día se están realizando por medio de páginas electrónicas, ya sea por una página web, ya sea por alguna pasarela de pago o ya sea por cualquier medio electrónico. Quiere decir que los pagos en efectivo han reducido notablemente. Esto ocasiona que los hackers cracker tengan mucho más interés en intentar hackear cuentas bancarias y cuentas privadas de cada persona. El Pitching y lo que es la Ingeniería Social por muchísimo tiempo se ha utilizado para robar datos e información de lo que son redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros. Más sin embargo, en medio de la pandemia están utilizando esta técnica de Pitching e Ingeniería Social con un fin mucho más robusto y este fin es robar todos los datos privados, los datos de acceso a lo que es tu panel de acceso de las cuentas bancarias y así poder hacer operaciones dentro de tu banco sin que te puedas dar cuenta de cómo sucedió. Es por esto que es importante que te quedes en este video porque te vamos a estar mostrando una de las técnicas que ya ha detectado lo que es la empresa de Pitching Start y también ha detectado los bancos, en este caso también vamos a dar el ejemplo como Banco Colombia. Esto que visualizamos acá en pantalla es el claro ejemplo de lo que se quiere dar a entender el día de hoy. Esta es una técnica de Pitching muy conocida y es suplantación de identidad. En este caso el Pitching lo que hace es suplantar la identidad, en este caso de un web service, como podría ser la página de Banco Colombia. Como podemos visualizar en este caso, tenemos una página muy similar a Banco Colombia. Esta vendría siendo la sucursal virtual de personas y esta vendría siendo también la sucursal virtual de personas. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos páginas? Si logramos visualizar, tiene muy poca diferencia. Podemos visualizar que inclusive el logo está muy similar al de Banco Colombia. Puede que cambie un poco la tonalidad. Realmente es la misma. El título es similar, igual a la cuenta a lo que es Banco Colombia. Y si vemos la parte del entorno gráfico, de lo que es la bienvenida y el login de acceso es idéntico. El tamaño, vemos todos los links de demostración, de seguridad. Vemos todos los protocolos que usa Banco Colombia para un login de acceso y lo vemos tal cual. ¿Qué es lo que podemos visualizar de diferente en este tipo de páginas que se están utilizando? Como podemos visualizar en la URL, dice sucursal persona.transaccionesbancolombia.com Esta vendría siendo la página original que tiene permiso de hacer transacciones bancarias. Sin embargo, si accedemos a esta página que es de Pitching, inicialmente nos muestra que es peligroso porque obviamente ya fue detectada como una página fraudulenta. Pero podemos ver acá en la URL que dice IngridGarcia.com Posiblemente esta página de Pitching fue utilizada por muchísimo tiempo antes que el grupo Banco Colombia o lo que es la página Pitching Staff pudiese haber detectado lo que es la suplantación de identidad de este portal web que es Banco Colombia. Pues bien, una de las cosas con las cuales nosotros podemos identificar más fácil lo que es una página fraudulenta vendría siendo por la URL. Más sin embargo, este tipo de persona o este tipo de cracker fue muy inteligente. Posiblemente esta página web fue enviada por correo electrónico y posiblemente la persona se llamaba Ingrid García lo cual la persona hacía suponer que este nombre era normal debido a que es el nombre de la persona como tal a la cual fue dirigido este ataque. Esto es por colocar un ejemplo. Esto vendría siendo el portal web, en este caso suplantando la identidad de una cuenta de Banco Colombia. Si nosotros ingresamos acá el nombre, ingresamos luego la clave la persona, el atacante va a almacenar o va a tener en su disposición lo que vendrían siendo las credenciales de acceso para ingresar a la plataforma o en este caso a la cuenta bancaria de la persona Ingrid García. Esto es por colocar un ejemplo. Más sin embargo, hemos detectado también una cantidad de uso de llamadas. Estas llamadas son realizadas por supuestos bancos como Banco Colombia. Una de las llamadas que se han realizado mucho y ya hemos tenido algunos reportes en Artiscope sobre este tipo de llamadas, son las famosas llamadas de ingeniería social para recopilación de información sobre tu cuenta bancaria. Están realizando llamadas los bancos como Banco Colombia que no son los bancos realmente, son personas que se hacen pasar por estos bancos donde te solicitan toda tu información. Una de las informaciones que me ha tocado pasar y me ha tocado percibir es que están solicitando los datos de la tarjeta de crédito. Normalmente hay personas que te van a llamar y te van a decir que tu tarjeta termina en X código o tu tarjeta se vence en X fecha porque ya has ingresado tu dato personal en alguna página y estos pequeños datos han quedado almacenados y han sido sustraídos. Más sin embargo, si alguna entidad bancaria te llegase a llamar a solicitar los datos de tu tarjeta de crédito como los 16 números que se encuentran en la tarjeta en la parte frontal o te pide lo que son los datos de fecha de vencimiento y si te pide exageradamente lo que es el CBE quiera que sepas que ninguno de estos datos ni los 16 códigos de tu tarjeta o los datos de tu CBE o los datos de tu fecha de vencimiento ningún banco está autorizado a solicitártelo. Ningún banco tampoco te envía lo que es la sucursal virtual de acceso al login por correo electrónico son datos muy importantes que tienes que saber en medio de esta pandemia se está utilizando mucho este tipo de clonaciones de información para robar lo que son este tipo de accesos y es que hoy en día las personas estamos utilizando más el dinero electrónico que el dinero físico es decir, mucho de nuestro dinero se encuentra almacenado en las cuentas bancarias por último para culminar y hacer despedida de este video es importante que tome las siguientes recomendaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!